¡Suscríbete al canal! Mejor sería decir que este es mi intento por recuperar el amor de mi vida. Pero si sale, ya sabéis. ¡A seguir el ejemplo! Y bueno, por increíble que parezca, el amor de mi vida no es Charlie Hunan. Ni Johnny Depp. No, ya me gustaría a mí poder elegir el amor de mi vida. Pero el muy capullo vino sin avisar, me pilló hasta las trancas y ya me aquí achuchando peluchas. O sea, ¡qué asco! Bueno, qué bonito, tú no das asco. Para ser sincera, este proyecto ha pasado por muchísimas frases, algunas menos ridículas que otras. Primero, fue cantando. Después fue bailando y cantando. Y muchas otras cosas que herirían la moral pública y me temo que voy a guardar para la imprimida. ¡Estaba allí! Ya. Bueno, asesinatos aparte, finalmente decidí que lo mejor sería algo más sencillo y un poquito menos ridículo. Al principio pensé en escribir sobre cómo me sentía. Para algo soy escritora. Escritora sin que me hayan publicado nada. Pero escritora al fin y al cabo. ¡I like turtles! Y pensé, y pensé, le di vueltas y más vueltas. Y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, que ¡guau, guau, guau! ¡Stop! Vaya expresión de mierda. Tirar la toalla. ¿Qué pasa? Que si toca la toalla al suelo, va a estallar el sol. El mundo va a implosionar. Vaya una mierda. En fin. Lo dicho. Que cuando estaba a punto de rendirme, de repente, vi mi ejemplar del sexo de la risa sobre la mesilla y unas voces celestiales sonaron en mi cabeza. Recordé aquel texto de Irene X, que nada más leerlo, parecía más tuyo que suyo. Y digo tuyo porque sí, te estoy hablando a ti y de la sonrisa bonita. Y pensé que si la diosa había atinado hasta ese punto sin siquiera conocerte, merecía la pena apostar por ella. Y eso es lo que voy a hacer. Así, quédame un favor y escucha con atención. Si todavía me buscas, aún te encuentro. Por Irene X. Tendríamos que salir a encontrarnos. Salir a la calle desnudos, como un abrigo, y echar a correr. Notar el frío en la cara. Tumbar el pulso que nos echa el tiempo y decirnos cuánto nos hemos echado de menos. Creo que simplemente es eso. Deberíamos volver a tocarnos. Volver a dejar a la ópera a la altura del chapurreo con nuestros gemidos. Retomar el solo de batería que siempre hizo tu corazón con el niño. Y por si esto que te digo te sabe a poco, apuesto todo a tus manías y te aseguro que deberíamos volver a querernos. Sí, por si acaso a algún idiota se le ocurre romperte el corazón antes de que yo lo haga. Que el orgullo y la rabia sean nuestra bandera. ¿Qué más da mientras enraremos las piernas en ella? No todas las guerras acaban a tiros. Tendríamos que reconocernos méritos por llegar a insultarnos tanto como a adorarnos. Tendríamos que matarnos a besos y no a distancia. Hay un camino ardiendo desde todo lo que te digo a lo que te diría. Hay años luz entre todo lo que te doy y lo que te puedo llegar a querer. Tendríamos que salir a encontrarnos. De todas formas, ya estamos perdidos. Gírate, Ana, que hay alguien esperando para decirte una cosa.